Mamá, ¿te acuerdas que voy para la casa de Cristina después de la escuela? Sí, mi vida. Ven a la casa temprano para cenar. Adiós que me está llamando tu hermano. Mamá, tengo práctica de fútbol. ¿Qué haces para la cena? Estoy haciendo... ¡Ay! Me está llamando tu doctor. Estoy llamando para recordarle que sus hijos necesitan sus vacunas. Gracias, doctor. Voy a hacer una cita ahora mismo. ¡Gracias!